Es que Jesús es su hermana, es que Jesús es nuestra casa Yo pensé en la tierra como nos amo, por eso que le digo, por eso que yo lo amo El cibar y el cibar con la diferencia, un cibre que te lo digo, no me ciencia No me havergüenzado en el evangelio, pero es que yo me encuentro en la escuela Es que así me he sido por el sabor, es que yo me he sido tan bien, es que yo me he estado mal en el resto mi amigo Jesús mi amigo Jesús yo me vengo a la oportunidad de que yo soy Jesús mi amigo Jesús yo me da la alegría mi amigo Jesús yo me da la nueva vida mi amigo Jesús es que está a mi lado me dejándome y amame y me distiéndome Jesús me amó de incondicional manera para que el juicio fuera mi mamí hay que pagar por la precio fue su vida por amor él se entregó y nos perdonó toda obra mala el suerte que trató cuando me levanto ya no me han puesto en fin es todo porque estoy agradecido de que vaya a ir conmigo para que no haya adoptado como un reino si pensaron que somos aburridos están confundidos porque al conflicto yo me gozo y me susto y me guardan todos los tutos mi amigo Jesús mi amigo Jesús que me pido la oportunidad de que yo soy Jesús mi amigo Jesús que me da la alegría mi amigo Jesús que me dieron toda la vida mi amigo Jesús el que está a mi lado me dejándome mi amigo Jesús mi amigo Jesús mi amigo Jesús mi amigo Jesús el que me guarda mi amigo Jesús siempre hay una gente cuando lo llamo mi amigo Jesús 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 el que está a mi lado me dejándome y dejándome y dejándome y pensaron que somos aburridos están confundidos conflicto yo me gozo y disfruto y me mando todos los frutos a ver den un fuerte aplauso a Jesucristo y que merece toda la lluvia